Oh, 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 oh Who's this? Da, di, cha, eh Tumaré mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumaré mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumaré mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes pa' que le den Duro, mamita yo se que tú no te me maldicabas Duro, lo que me gusta es que tú te dejaste mal Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no dejan pues a boundary Porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella pierde la tultina. Y último de pago. Carlos, su doga. Bailando reggaetón. Calor, sudor Sigue bailando y no pare Calor, sudor Bailando reggaeton Calor, sudor Y demás quiere más pelatilidad Sientan mi juego muchacha Dale guaracha Tembleque, tembleque Pa' que tiemblen las cachas Cristal y don periñón Y se emborracha Me encanta su facha Le tiro y no se agacha Rompe el suelo Marshmallow El dúo de la historia Con Marquellia en un duelo Velo, velo, velo Toma la gata con mi regga Causa suerte el pelo W, Arkeli Looney Tunes, Sarnelli Yandel con el frijal El Tomperi Yo pongo los sacos Y la hoja de Blueberry Tanto ready Chula pa' que te sude la cherry Looney Tunes Burn it up Girl, make it hot Like the roof is on fire Burn it up Girl, burn where you dance You are my one designer Burn it up Girl, I don't care The whole place Burn it up Burn it up Burn it up Burn it up Come on Oh, oh Me quiere besar Dios que la puse mal Oh, oh La quiero tocar Dios que la puse mal Y si ella baila reggaeton Ponga la emotivación Dale aguanta Chica aguanta Y si ella baila reggaeton Ponga la emotivación Dale aguanta Chica aguanta You're ready Tocanme 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 Yo que la puse mal Tocanme Tocanme Yo que la puse mal Ponga la emotivación Ready Oh, oh Acomodece Un palito de cito Nen, 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 modesa Deja el camuflado Acomodece Mi alad Ya está reyel Sofra Para mí no hay otra No se preocupe Enseguida ya se un pa' Si no te ena y en la simple Si se porta mal El hierro es tu pe Le hago el pelo Trilizo Y cuantumple Oh, oh Me quiere besar Yo que la puse mal Oh, oh La quiero cortar Yo que la puse mal Y si ella baila reggaeton Ponga la emotivación Dale aguanta Chica aguanta Y si ella baila reggaeton Ponga la emotivación Dale aguanta Chica aguanta Bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo tú Bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo tú Eres tú lo que hace Que yo me ponga mal Eres la única persona Que llego a culpar Para que lo sepas No hace falta un montón Niña, tú eres el motivo De mi tentación Te veo bailando Y ya puedo imaginar Como esta noche Yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo Para sentir calor Cuerpo con cuerpo Y hace mucho mejor Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo La gata está pidiendo Que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella se la ve si con limón La toco Saoco, papi, saoco La gata está buscando Que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella se la ve si con limón La toco Saoco, papi, saoco En trobo La gata está intimidando Y así que para tu historia Papi, ¿qué es lo que eres? Tabi, tabi, mon, mon itu Hay una cosa a que la Se rompe bocina Esa sopa tembó Y el chima yo cocina Bum, bum, suena el sabor pa' la nena No sé que le suelta la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la buena Sabe que mi chima no suena No digo que te lo pate en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Quédate de saliva y yo quiero un gatito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven y quédate con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Quédate de saliva y yo quiero un gatito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk right now You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on to life and then my hopes don't fly And I'm starting to feel it's right All the attraction Attention Don't you see, baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can at the door The way you move your body this smooth And everything's so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk right now You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't fly And I'm starting to feel your joy Come on, let's go ¿Qué es eso? Si, de que sí Estoy tranquila Yo sé que no estás bien Ni piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo no sé que fallé Porque fui fiel en la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname, perdóname Tienes que alguna vez decirte algo visto por mí Perdóname, perdóname 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 conmigo te va a gustar y no lo vas a olvidar ay mamacita tu baile me excita no te desvilles mi cuerpo te necesita nunca me ha visto mujer tan bonita y lo que quiero es con el chela completita no quiero rodearte no quiero azotarte quiero desnudarte para castigarte no quiero rodearte no quiero azotarte y mames te juro que vas a encantar ella me modena aquí ya me baila guillá la loca cuando se quita la copa y me provoca pero bien guillá denle espacio a los refuerzos el tubo de la historia me modena guillá me baila guillá la loca cuando se quita la copa y me provoca pero bien guillá ella lo vea pegao 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 y el mahón bien apretado bien pegao 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 ella lo vea pegao 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 y el mahón bien apretado bien pegao 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 prenda 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 y pégame se cambia y abusa a perusa tu mirada conmigo se cruza rojo interior que ella no usa se emborracha se quita la blusa se me encanta cuando se adapta cuando siente pasión y se jala por la paranta linda de noche linda cuando se levanta a perusa ella lo baila pegao 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 y el mahón bien apretado bien pegao 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 hey mañana avísame si acaso te demoras yo voy a estar esperándote a la misma hora en el colegio donde por la tarde voy a ver por la tarde sola voy a ver por la tarda sola imagina avísame si un poble un piwho cae en la celana para mi ella no y pienso, pa que ensac sola yo voy await a la código moriria porio mataria poria pa que lo liked voy a ver por esa conforme si acaso te demoras yo voy a estar esperandote a la misma hora en el colegio donde por la tarde sola voy a ver por la tarde sola voy a ver por la tarde sola Para mi gente que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti, yo voy a ir Tres, dos, uno, ¡Drap! ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? ¡Datín! ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? ¡Datín! Pegajoso, peligroso Suena un capo con el corte mafioso Y soldado con grito guerrilloso ¡Vamos! En pruebas de fuego en la calle me suelo crecer De línea en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero LeBron James nunca va a ser lo que hizo yo El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscales me acusan por robar del show Productores, raperos con ego de estrellado niegan Otra gente va a caminar 100 Gallando hasta 2, T, A, 2, T y 10 ¡Datín! Los números hablan por sí solos Conteo regresivo ¡Como! ¡3, 3, 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 3!